Facundo Cabral, un viajero del mundo y del alma, siempre buscó respuestas en figuras que marcaron la historia de la humanidad. Una de esas figuras fue Jesús de Nazaret, a quien Cabral veía no sólo como un profeta o un líder religioso, sino como un ejemplo de vida. Para él, las enseñanzas de Jesús trascendían la religión y ofrecían lecciones universales sobre cómo vivir con amor, paz y compasión. Jesús no vino a enseñarnos teología, vino a enseñarnos a ser libres. Esta idea se refleja en cada uno de los mensajes que Cabral compartía. La libertad espiritual que nace del amor, el perdón y la fe. Primer aprendizaje, el poder del amor y la compasión. Facundo Cabral encontró en las palabras de Jesús una verdad universal. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Jesús enseñó que amar al prójimo como a uno mismo es la clave para una vida plena y en paz. Cabral hizo eco de esta enseñanza en sus charlas y canciones, invitando a la gente a dejar el odio, el rencor y el miedo para abrirse al amor. Cabral solía decir, Jesús dijo que amemos, y nos enseñó que no hay nada más poderoso que el amor. Porque el amor no pide nada, solo da. Esta frase resume su visión del amor como un acto generoso, sin esperar recompensa, el tipo de amor que transforma a quienes lo ofrecen y lo reciben. Facundo aplicó esta enseñanza en su propia vida, mostrándose siempre cercano y comprensivo con los demás, aun cuando enfrentaba tragedias personales. En su obra, el amor es el antídoto contra el dolor y la injusticia. A través de sus historias, invitaba a su audiencia a abrir su corazón, a no temer al sufrimiento, porque el amor cura todas las heridas. El amor verdadero no pide nada a cambio, simplemente da. Segundo aprendizaje, el valor del perdón. Jesús de Nazaret predicó el perdón incluso cuando estaba siendo crucificado, y esa imagen quedó grabada en la mente de Facundo Cabral como un ejemplo máximo de paz interior. Una noche tras terminar un concierto, Facundo Cabral con 47 años, caminaba por los camerinos, cuando de repente se topó con su padre. En ese momento recordó todo lo malo que fue con él, lo dejó cuando apenas era un bebé. En ese momento sintió mucha rabia, pero luego reflexionó las palabras de su madre, Sara, que le dijo, El día que te topes con el recuerda el mandamiento, honrarás a tu padre y dale un abrazo, y eso fue lo que hizo. En ese momento él se sintió libre sin enemigos, porque era el último que le quedaba. Para Cabral, el perdón no era una simple acción religiosa, sino una liberación emocional. Jesús nos enseñó que el que odia es el que pierde, porque lleva en su corazón una carga pesada. Perdona, y verás como vuelas libre. A través de esta frase, Cabral alentaba a su audiencia a soltar el rencor, ya que el odio solo perjudica a quien lo siente. Facundo también vivió esta verdad. A pesar de haber enfrentado grandes tragedias como la pérdida de su madre y su hija, nunca permitió que el odio se apoderara de su corazón. Él repetía, El que perdona no olvida, aprende. Aprende a no vivir con cadenas. Esta lección de vida es una invitación a liberar el alma del resentimiento y la negatividad, permitiendo que el amor y la paz reinen en su lugar. El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro. Tercer aprendizaje. La humildad y la sencillez. Jesús de Nazaret vivió una vida marcada por la humildad. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz, mostró que la verdadera grandeza no está en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. Facundo Cabral, que también conoció la pobreza y el éxito, nunca dejó que las circunstancias definieran su valor personal. Jesús era tan humilde que ni siquiera se preocupó por tener nada en este mundo, porque sabía que lo único que importa es lo que llevamos dentro. Facundo veía la humildad de Jesús como una lección fundamental para vivir una vida auténtica y en paz. Cabral siempre predicó que la verdadera riqueza está en lo simple, en las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Decía que la humildad es el camino hacia la libertad, porque no necesitamos más de lo que realmente tenemos. No necesitas nada para ser feliz, solo darte cuenta de que ya lo tienes todo, solía decir Facundo. Esta lección nos invita a alejarnos de los deseos superficiales y a enfocarnos en lo que realmente importa. La verdadera grandeza se encuentra en la sencillez de lo cotidiano. Cuarto aprendizaje, la fe en la vida y la esperanza en el futuro. Jesús enseñó a tener fe, no solo en Dios, sino en el proceso de la vida misma. Esta enseñanza resonaba profundamente en Facundo Cabral, quien a menudo decía que la fe es lo que nos mantiene en pie en los momentos más oscuros. Jesús nos enseñó a confiar, a saber que detrás de cada tormenta viene la calma. La fe es lo que nos mantiene vivos. Para Cabral, la fe no era algo abstracto, sino una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece estar perdido. En sus conversaciones, Facundo siempre alentaba a su audiencia a creer en un futuro mejor, aunque el presente estuviera lleno de dificultades. El mismo había vivido en la miseria, pero nunca perdió la esperanza de que un cambio llegaría. Decía que, quien tiene fe, ya tiene la mitad del camino recorrido. Este es un mensaje poderoso porque invita a las personas a no rendirse ante la adversidad, sino a seguir caminando con la certeza de que lo mejor está por venir. La fe es el impulso que nos lleva a seguir caminando, incluso en medio de la tormenta. La vida como un regalo Para Facundo Cabral, cada día era un regalo de la vida, una nueva oportunidad para ser mejor, para amar más y para perdonar. Inspirado por Jesús, Cabral veía la vida como una bendición, aún con sus dificultades. Jesús me enseñó que cada día es un milagro, porque tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Este mensaje es un recordatorio de que la vida, con todos sus altibajos, siempre tiene algo positivo que ofrecer. Hoy es el primer día del resto de tu vida, y siempre hay algo que agradecer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas, dejes un comentario y compartas este video para que más personas puedan recibir esta lección de vida. Nos vemos en un próximo video.